Federación Boliviana de Fútbol, tenemos a José Antonio Claure, director de marketing y por parte de Cliquet tenemos a Juan Pablo Kioschura. Podemos comenzar. Muchas gracias a todos por su presencia. Vamos a dar inicio a la presentación del proceso de ventas del partido Bolivia-Colombia que se va a disputar este 10 de octubre en el estadio de Villingenio. En la ciudad del Alto, partido programado para las 16 horas de ese día. Como ustedes saben, hemos hecho un cambio en la distribución de nuestras tribunas. Hoy tenemos cuatro tribunas generadas con nuestro sponsor La Cascada y en esas cuatro tribunas hemos hecho una simplificación de las zonas para tener una mayor facilidad en la adquisición de las entradas y que podamos tener también una menor cantidad de subsectores. Entonces vamos a mostrar lo que va a ser el nuevo plano para la venta de las entradas con las zonas que hemos definido. Como pueden ver, tanto en la tribuna Coca-Quina como en la tribuna Westport, que son las tribunas que están al este y al oeste del estadio, hemos definido las zonas 1, como las pueden ver, y hemos generado solamente seis subsectores de la zona 1 en la tribuna Coca-Quina y en la tribuna Westport tenemos ocho subsectores. Y hemos habilitado solamente seis sectores o subsectores de la zona 2 en cada una de estas tribunas, que también van a tener una particularidad en el caso de los niños, que los vamos a explicar más adelante. En el caso de la curva Villasanta y de la curva Vizcachani, hemos hecho lo mismo, hemos ampliado el sector 3 en ambas curvas y hemos dejado ya solamente algunos sectores de la zona 4 para que se haga mucho más sencilla la compra y sea una facilidad para la adquisición de las entradas y se adecúen a lo que estamos buscando. Entonces, este es el nuevo mapa, que también lo vamos a tener distribuido en nuestros puntos de venta, en nuestra página online de venta de entradas y vamos a dar a conocer en este momento cuáles van a ser los precios que tendremos para este partido. Los precios de las entradas, hemos mantenido el precio de 60 bolivianos para la zona 4, que están en la curva Villasanta y en la curva Vizcachani, mantenemos el precio de la entrada más baja para el acceso al público. En el caso de la zona 3, hemos subido en 10 bolivianos, el costo son 80 bolivianos para ambas curvas también. La zona 2 sube también 10 bolivianos, de 90 a 100 bolivianos y tenemos la zona 2 en ambas tribunas, tanto en la tribuna Coca-Cola como en la tribuna Agua Sport. Y la zona 1 sí ha tenido un incremento de 30 bolivianos, que también en su momento el presidente de la federación hizo el anuncio y hemos subido de 120 bolivianos a 150. Entonces, los precios ahí, como los pueden ver, en la zona 1 es 150, zona 2 100 y en la zona 3, 80 y en la zona 4, 60. Los cambios en la estructura de nuestra tribuna se manejan para dar un mejor acceso y mayor facilidad a nuestros hinchas que van a visitar el estadio de Villingenio para los próximos partidos. El anuncio del inicio de las ventas va a ser el siguiente. Vamos a tener primero, el inicio de las ventas van a ser online, vamos a iniciar la venta el día viernes 27 de octubre a las 0 horas del 27. Va a estar disponible ya en la página www.fbftickets.com.bo Va a estar disponible ya el evento y se van a poder comprar las entradas de manera online. La siguiente, la siguiente, vamos a tener nosotros la siguiente semana, el día 3 de octubre, vamos a iniciar con la venta física de las entradas. Para eso también vamos a hacer el anuncio de los puntos habilitados. Estamos trabajando para dar mayor comodidad y mayor facilidad a nuestros hinchas para que puedan venir al partido. Pero vamos a iniciar con la venta online dado que tenemos una demanda también de hinchas tanto dentro del país como dentro de... Perdón, tienen razón, es el 27 de septiembre, no es el 27 de septiembre, sí, error en el timepeo, este viernes 27 de septiembre vamos a hacer el inicio de la venta de entradas y el 3 de octubre iniciamos con la venta física. Vamos a pasar a la venta online que vamos a iniciar este viernes. Como les decía, tenemos la página www.fbftickets.com.bo que es la página habilitada para nuestra compra online a través de la etiquetera que nos está acompañando en este partido que es Clicket Plus. Tenemos en esta página igual que lo hemos hecho en el anterior partido las consultas y soporte online 24-7 para aquellos hinchas que quieran hacer consultas sobre la adquisición de los tickets. Los tickets digitales tienen la característica de ser generados de forma automática después de escoger el sector la fila y el asiento que van a adquirir y tienen todas las medidas de seguridad como un QR de ingreso único el soporte al instante también en el ticket y las medidas de seguridad que se mantienen como el, por ejemplo, no se puede imprimir ni tampoco se puede sacar un screenshot de estos tickets. Lo que sí se puede hacer para hacer la transferencia de los tickets es que está disponible inmediatamente en este caso y vamos a darle paso a Juan Pablo para que nos explique un poco cuál es el proceso en la transferencia de los tickets. Gracias, José Luis. Gracias a toda la prensa. Como bien decía, la plataforma está habilitada para la compra online. Se ha decidido hacer una venta anticipada por este canal para poder abarcar toda la demanda que ya existe en el país y también fuera de nuestras fronteras. La plataforma va a estar habilitada a partir de las cero horas este día viernes con la característica que el que compra porque yo puedo comprar para mi familia para mis amigos puedo transferir estos tickets. Esta es una funcionalidad que ya fue implementada en el partido contra Venezuela y ahora se han hecho muchas nuevas funcionalidades y mejoras valga la redundancia para que puedan hacerlo de forma sencilla. Ustedes cuando compran los tickets en cualquiera de los tickets puede darle click a transferir selecciona un correo electrónico de la persona que lo va a recibir y así de sencillo recibe el ticket y puede adquirir al torneo. De esa manera hacemos que esto sea mucho más sencillo para que todos puedan asistir y no necesariamente uno tenga que comprar su entrada. Una aclaración también sobre el tema de los screenshots es importante no es necesario a veces se satura el internet y llegan al escenario entonces ellos pueden cargar la persona puede cargar su ticket en casa y se va a mantener cargado para cuando llegue al estadio y pueda mostrar su ticket. Esa es una aclaración para que todos los hinchas lo consideren. Muchísimas gracias. Vamos a mostrarles también lo que van a ser los tickets físicos los tickets físicos al igual que en el anterior partido son entradas prevaloradas que van a ser de las zonas 1, 2 y 3 y 4 y lo importante que tienen todas las medidas de seguridad para no ser ni clonados ni puedan ser emitidos por alguna otra empresa o se puedan generar en la reventa. Lo importante también mencionar es que las zonas tenemos solamente cuatro zonas y lo importante para el cliente es que en el reverso de su entrada van a tener la información de la tribuna a la que van a acceder la puerta por la cual van a ingresar el sector donde han comprado sus entradas tanto y la información tanto de la fila como el asiento entonces eso es importante mencionar para aquellos que han estado en el caso del anterior partido imponiendo entre puertas o entre tribunas en el reverso de su entrada está la información completa por qué puerta puede ingresar cuál es el sector cuál es su fila y cuál es el asiento entonces tomemos en cuenta todo aquello para que nuestros hinchas puedan tener esa información y la van a tener clara en cada una de las entradas que vendamos también de forma física importante mencionar como siempre vamos a tener un sector específico para la hinchada visitante el sector se va a mantener en la curva en la curva Vizcachani en este caso solamente es el sector 4G que se ha simplificado entonces tenemos una disponibilidad de acceso para mil entradas en ese sector para los hinchas de la selección de Colombia el ingreso se hace por la puerta 11 y tenemos esa disponibilidad evidentemente se va a hacer todos los trabajos con tanto con la embajada de Colombia como con el consulado y otras entidades que albergan a estos hinchas para que puedan tener el acceso todos a esta tribuna que ha sido específica tanto en la venta online como en la venta física para la tribuna visitante eso no quiere decir que no van a poder comprar entradas en otros sectores pero si la determinada es esta curva la parte de la curva Vizcachani en el sector 4G para la hinchada visitante con más de mil entradas disponibles para ese sector como siempre como siempre y resguardando lo que van a hacer la normativa vigente en nuestro país vamos a mantener la entrega de las manillas para nuestros hinchas adultos mayores vamos a mantener las 220 manillas que vamos a dar gratis lo hemos hecho el día del partido cerca de la tercera anilla de seguridad en la parte baja del estadio así que vamos a mantener esa misma dinámica con 220 manillas que van a ser entregadas de manera gratuita para los hinchas de la tercera edad que van a poder ingresar al estadio del mismo modo cumpliendo con nuestra regulación también vamos a entregar 100 manillas o 50 pares de manillas para nuestros hinchas que tengan capacidades diferentes para que también puedan ingresar al estadio con estas manillas el día del partido para que no tengan que hacer un doble viaje ni tengan que hacer ninguna otra gestión vamos a entregarlas el día del partido al mediodía una hora antes de la apertura de las puertas para que puedan recogerlas cerca del estadio e inmediatamente se pueden trasladar ya a su sector y puedan ingresar los sectores de adultos mayores y capacidades diferentes también están marcados y están seteados en las manillas para que puedan ingresar y están también debidamente marcados y con la información en la parte física del estadio para que los hinchas puedan ingresar de manera ordenada y tengan los lugares reservados hemos hecho un cambio también en el caso de los niños que van a ingresar de manera gratuita en el anterior partido habíamos establecido solamente un sector de niños gratis que estaba en la curva hoy vamos a entregar distribuidos estos 350 niños de manera gratuita en todas las zonas dos en la zona dos tanto de la de la de la tribuna cocaquina como de la tribuna agua sport la zona dos van a tener la posibilidad de comprar un adulto y darles un niño gratis para el ingreso obviamente vamos a establecer hasta el cupo de los 350 niños que hemos establecido de acuerdo a la norma para que puedan acceder entonces en este caso estamos dando una mayor facilidad también a nuestros hinchas para que puedan estar en cuatro llamémoslo así en cuatro lugares del estadio para que tengan el acceso a los niños gratis entonces eso también se mantiene con los 350 importante destacar el tema de qué objetos están prohibidos creo que ha sido importante la repercusión de nuestros amigos de la prensa para el tema de los objetos y que nuestros hinchas no lleven estos estos al estadio pero vamos a hacerle recuerdo a nuestros hinchas cuáles son los objetos que están prohibidos de llevarse las botellas sean de plástico o de vidrio no pueden no pueden ingresar al estadio obviamente las armas la pirotecnia el uso de lásers y otros elementos como rollos de papel o rollos metálicos o duros como aerosoles tampoco se pueden ingresar hay objetos que no se pueden llevar como ser los paraguas silbatos astas de banderas u otros que van y el hincha no pueden ingresar bebidas alcohólicas están prohibidas y tampoco se puede ingresar una persona en estado de ebriedad tampoco puede ingresar aquí esos controles se hacen en el tercer anillo en el segundo anillo e incluso en el momento del ingreso al estadio los envases lo hemos dicho tápers plásticos metálicos incluso bolsas no se pueden ingresar no se pueden ingresar aunque quieran llevarlo es importante que lo tengamos y hay algunos alimentos embolsados que tampoco se pueden ingresar porque pueden ser lanzados al campo de juego hemos tenido un comportamiento excepcional en el partido frente a Venezuela seguramente ese partido no va a ser la excepción y esperamos que los hinchas nos ayuden a tener una jornada llena de algarabía seguramente que tengamos un buen partido y que podamos llenar el estadio pero siempre la recomendación sobre este tema son importantes no solamente por la seguridad de ambas delegaciones sino también por la seguridad de los hinchas y las familias que pueden venir al estadio vamos a presentar finalmente para cerrar esta primera parte de la presentación les vamos a mostrar un video donde se establece todo lo que es la compra de las también la compra de nuestras entradas el próximo partido de la selección está a la vuelta de la esquina Bolivia vs Colombia el 10 de octubre a las 16 horas asegura tu lugar de manera fácil y rápida en nuestra página de compra de tickets online desde tu celular o computadora ingresa a fbftickets.com.bo aquí encontrarás los eventos deportivos de la Federación Boliviana de Fútbol y por supuesto tu entrada al próximo partido en la página principal verás el partido Bolivia vs Colombia el encuentro donde queremos verte apoyando a la verde antes de continuar revisa la información importante del partido todo lo que necesitas saber está aquí lugar hora y detalles para que nada te falte el día del partido el partido se llevará a cabo en el estadio municipal de El Alto el escenario perfecto para vivir toda la emoción del fútbol boliviano ahora lo que más te interesa los sectores y precios elige el lugar donde quieres ser parte de la acción y apoyar a la verde tribuna cocaquina zona 1 150 bolivianos tribuna cocaquina zona 2 100 bolivianos tribuna agua sport zona 1 150 bolivianos tribuna agua sport zona 2 100 bolivianos curva viscachani zona 3 80 bolivianos curva viscachani zona 4 60 bolivianos curva villasanta zona 3 80 bolivianos curva villasanta zona 4 60 bolivianos para comenzar con tu compra haz clic en comprar tickets selecciona tu sector y zona de preferencia usa el mapa para elegir tu asiento y sigue el proceso revisa tus entradas y luego confirma tu compra elige tu método de pago que prefieras ya sea con tarjeta, crédito, débito o QR y listo podrás ver tus entradas en la plataforma y solo queda prepararse para vivir la emoción del fútbol en vivo renovemos la ilusión partido tras partido el próximo partido de la selección bien, muchísimas gracias por su atención entonces ahora vamos a pasar a las preguntas para poder absorber aquellas dudas que tengan vamos a iniciar la ronda de preguntas con Iván Borboques de la Red Deportiva ¿qué tal? José en vivo para la Red Deportiva buen día buenas tardes José después de las dos victorias de la selección boliviana marcando un antes y un después en este nuevo proceso del profesor Oscar Villegas ¿con qué sensación están en la selección en la federación al ver también los precios que todavía se están manteniendo con algunos incrementos ¿creen que se va a llenar nuevamente el estado de Villingenio? Sí, Iván ¿cómo estás? gracias por el espacio sí, creemos que el rendimiento deportivo de la selección nos ha ayudado a mejorar creo que el subir los seis puestos en el ranking el tener dos victorias haber roto una rancha de muchos años de no haber conseguido una victoria de visita nos ha mantenido como les decíamos desde la primera ocasión en que subimos al estadio de Villingenio la idea es lo deportivo no lo económico por tanto creemos que mantener los precios en los sectores y hacer pequeños incrementos para este partido nos van a permitir tener este estadio nuevamente abarrotado creo que nos olvidamos mencionar que vamos a tener a disponibilidad nuevamente 17.500 entradas a la venta el estadio tiene un aforo de 22.500 pero tenemos que mantener una medida de seguridad como siempre del 10% y el resto de las entradas son personal policía sponsors y más entonces esperamos tener tener realmente un un día completo se había se había denotado aquello pero siempre siempre hay que tener en cuenta que tenemos que tener un espacio de reserva por seguridad así que no podemos tener a las 22.500 personas entonces esperamos volver a tener unas 20.000 o cerca de las 20.000 como lo hemos tenido en el anterior partido continuamos con el señor José Aceñas de la Red 1 José Antonio ¿cómo le va? buenas tardes consultarle acerca de la coordinación que van a tener tanto con la policía y especialmente con la alcaldía del alto en el anterior partido contra Venezuela por ejemplo desde la alcaldía se dispuso algunos buses que estaban llevando hacia el estadio ¿va a ser igual? ¿va a variar? si nos puede detallar la coordinación con la policía se mantiene seguramente vamos a tener el mismo dispositivo el mismo dispositivo de seguridad con más de 1.900 policías para brindar la seguridad tanto a las delegaciones como los delegados y los hinchas en este caso vamos a tener la buena noticia de que el teleférico no va a tener ningún mantenimiento así que vamos a tener las líneas expeditas para este partido así que muy contentos con aquello y como lo habíamos visto en el anterior partido la alcaldía va a poner buses no solamente a partir de la CEJA y de otros sectores sino también de la estación del teleférico en Lupea que es la más próxima para que tengamos ese acceso a los hinchas creo que hemos tenido un gran despliegue de los mecanismos de seguridad y hemos logrado que los hinchas puedan entrar de manera ordenada creo que también el trabajo tanto de la etiquetera como del personal del FBF ha sido bueno para poder tener un partido muy ordenado creo que se ha cumplido con todo lo que se establecía así que creo que también la hinchada ha salido contenta de la organización creo que hemos tenido un gran trabajo con la alcaldía y la policía así que vamos a mantener ese trabajo ya hemos trabajado con ellos con anticipación y estamos próximos ya a tener las nuevas reuniones de coordinación así que muy contentos con eso así que la buena noticia es que el teleférico va a estar completo seguimos con el señor José Quino de Deporte Total José Antonio como le va un placer de saludarles buenas tardes para el Deporte Total la consulta es que experiencia se va a llevar el hincha que va a llegar hasta Villa Ingenio por el costo de las entradas y también si hay alguna novedad dentro y afuera del escenario deportivo gracias en realidad lo que se está trabajando es estamos haciendo junto con la alcaldía se está haciendo el colocado de las nuevas butacas porque en realidad como ustedes saben las butacas son descartables así que se está haciendo nuevamente se están procediendo a sacar las butacas que se han utilizado en el primer partido y se van a colocar las nuevas butacas así que en ese sentido se está trabajando en ello el estadio tiene que entrar también en una fase de mantenimiento para que la cancha esté al 100% tenemos en cuenta que como se ha definido el día de ayer y se lo ha explicado hoy se va a dar la nómina de los convocados para estas dos fechas y se van a suspender aquellos partidos donde tengamos clubes con jugadores convocados entonces en función a esa lista veremos si podemos tener mayor capacidad y tiempo de trabajo en los sectores y demás si hemos recibido creo que la argarabía de todos y los sponsors es muy fuerte así que tenemos muchísimas actividades que nuestros sponsors van a hacer también el día del partido para recibir la hinchada para darles souvenirs para poder hacer activaciones dentro del estadio y de los anillos así que muy contentos con la con la con la relación del público y creo que hemos vivido una fiesta importante contra Venezuela y esperemos que contra Colombia volvamos a repetir esa experiencia y podamos tener esas actividades también entonces como les decíamos es los sectores que se han cambiado para hacerlo más sencillo nos permiten un mejor orden vamos a volver a mejorar ese orden los sponsors nos van a acompañar con activaciones y actividades dentro y fuera del campo deportivo así que va a ser una fiesta muy muy bonita en la que vamos a vivir este 10 de octubre Álvaro Rodríguez continuamos con Álvaro Rodríguez Fútbol Manía ¿qué tal Toto? ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes a los presentes Toto el incremento en las entradas ¿a qué se debe? y si esto va a ser paulatino también a cada partido que venga si va a ir aumentando va a ir en ascenso o va a llegar a algún punto donde se va a estancar el precio de las entradas esto va a depender justamente de los resultados que se vayan obteniendo en realidad el precio de las entradas hemos tenido que subir un poquito porque tanto la parte de la operativa policial la parte de la operativa de este nuevo estadio lo requerimos por temas operativos y por tanto hemos hecho esa subida de 10 bolivianos en algunos puntos y hasta de 30 bolivianos en el sector más caro porque evidentemente necesitamos cubrir también algunos costos que están en la parte operativa sabemos que por ejemplo el traslado de la selección tanto local como visitante hasta Villa Ingenio nos demanda muchísimo corte de vías tenemos que darle un acceso expedito por la Juan Pablo II para que llegue mucho más rápido si es que llegan todavía no tenemos la lógica ni la dinámica de Colombia pero en el caso de Venezuela sí llegó sobre la hora y tenían que llegar en menos de 45 minutos al estadio entonces todo eso nos demanda tema operativo y por eso hemos tenido que subir un poquito el precio de las entradas pero creo que estamos dentro de los rangos y los márgenes que siempre hemos manejado manteniendo la entrada más baja en 60 bolivianos y los incrementos de 10 bolivianos en zona 2 y zona 3 creo que son relativos son muy bajos y sí la zona 1 hemos tenido que subir un poquito pero creo que está dentro del margen no obstante creo que estamos incluso cerca de los precios de un clásico sea Paseño o de Santa Cruz estamos en esos márgenes no hemos llegado ni siquiera a precios de eliminatorias que habíamos utilizado en otros partidos o en otras temporadas entonces creo que estamos manteniéndonos en ello seguramente este partido nos dará el punto de inflexión sobre si ya estamos ahí bien y vamos a ver de cómo lo trabajamos pero creo que ya hemos optimizado lo que tenemos que optimizar y esperemos que sea un gran partido y que con con el que si volteamos hasta aquí ya nuevamente vamos a poder mantenernos en esos precios continuamos con la señorita Salma Correa de Deportivo Carrión perdón gracias Toto Salma Carrión te habla y bueno la consulta es y haciendo hincapié sobre todo las butacas porque se ha hablado bastante y es necesario aclarar de que si se está cambiando o si se está haciendo el cambio a todas las butacas de todo el escenario deportivo por favor si nos puedes recalcar eso nuevamente y donde pueden recoger las manillas los adultos mayores los niños y las personas con capacidades diferentes gracias bien en el caso de la del cambio de las butacas estaba programado hacer el cambio a partir de que se termine el partido de Alway Ready que estaba programado para el día lunes si el club de Alway Ready tiene jugadores convocados ese partido se va a suspender o se va a reprogramar en realidad y por tanto ya se va a trabajar en el cambio de todo el escenario entiendo y de acuerdo a la planificación que ya se ha hecho el retiro de la curva que digamos es visitante en el caso de Alway Ready que no la utiliza y todos los plataformos nuevos los 22.500 plataformos ya están pedidos ya han sido entregados en Villa Ingenio y están a la espera de quitar el anterior para poderlos ingresar entonces nosotros esperamos tener el estadio con las nuevas butacas unos 5 días antes del partido para que el día de la inspección que es el match de menos 2 podamos tener todo listo como lo hemos tenido en el anterior partido así que eso está generado entonces eso se aclara las butacas son descartables y se van a cambiar absolutamente todas y van a estar con nuevas butacas para este partido en el caso de las butacas para las manillas el día del partido como lo hemos comunicado lo hemos hecho en la parte baja del estadio estamos a 3 cuadras en la parte final vamos a hacer como siempre el posteo y seguramente vamos a hacer una conferencia para darles a conocer el lugar pero se van a entregar el día del partido a mediodía ¿por qué lo hacemos de esa forma? porque así como son manillas de acceso único no queremos que las pierdan o que se desgasten o que hagan algo entonces al mediodía del día del partido se van a entregar vamos a estar a tres cuadras del estadio en la parte inferior cerca de una cancha que está justo en el borde del sector de la zona 3 que es por donde llegan los minibuses y llega todo el transporte público ahí les vamos a entregar las 220 manillas de adultos mayores y las 100 manillas de capacidades diferentes en el caso de los niños los niños es con la compra si ustedes compran en la zona 2 en cualquiera de las zonas 2 compran una entrada van a tener un niño gratis les va a asignar el niño gratis y en el boleto ya va a estar entonces vas a tener el asiento tuyo y el asiento de los niños entonces eso ya está seteado entonces no necesitan recoger nada más simplemente al momento de la compra ya lo tienes excelente continuamos con Ramiro Pacheco de Tigo Sports como está José muy buenas tardes le habla Ramiro Pacheco de Tigo Sports José entonces si me puedes reiterar donde pueden comprar justamente las entradas en la anterior cuando jugamos frente a Venezuela fue en los teleféricos se va a usar los mismos puntos de venta el horario y aproximadamente el día del partido a que hora se van a abrir las puertas para que el público ingrese y cuantos efectivos del orden van a cuidar justamente la seguridad tanto jugadores público todo aquello gracias bien como les decíamos este viernes 27 de septiembre iniciamos con la venta online que es en nuestra página www.fbftickets.com.bo el online va a estar abierto el día 3 de octubre vamos a iniciar la venta física para la venta física vamos a hacer una conferencia igual para darles a conocer los puntos de venta que seguramente van a estar en los teleféricos y en el estadio pero vamos a hacer una conferencia para darles mejor acceso porque hemos visto esta necesidad de ordenar mejor para que tengamos puntos más claros y los horarios se van a mantener seguramente entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde como lo hemos hecho pero el día 3 recién empezamos la venta física en el caso de la operativa de seguridad en el anterior partido tuvimos 1.958 efectivos apostados en los diversos lugares desde los hoteles de concentración el aeropuerto los accesos los círculos los anillos de seguridad vamos a repetir ese proceso entonces vamos a tener más de 1.900 efectivos de la policía desplegados en toda la ciudad acompañando a las delegaciones como les decía no solamente a las elecciones sino también árbitros y delegados como Evole y FIFA que llegan para los partidos entonces van a ser más de 1.900 continuamos con el señor Jorge Burgúa de Bolivisión José buenas tardes este año se puede decir que se va a cerrar en el alto con Paraguay y número 2 sobre el mismo tema el próximo año se está considerando de acuerdo a esos dos partidos Colombia y Paraguay tener la posibilidad de recibir el 2025 a Uruguay Chile y Brasil también en el alto todo lo han pensado mira el profesor y el presidente lo han dicho claramente esto depende de la parte deportiva si bien hemos conseguido dos triunfos destacados creo en esta anterior fecha eliminatoria todo va a depender de la parte deportiva si realmente conseguimos los objetivos deportivos veremos cuáles van a ser las estrategias a seguir estamos yendo partido a partido logramos utilizar el estadio de Villingenio en el partido de Venezuela se ha definido inmediatamente conseguido el triunfo en Chile mantener este estadio y seguramente una vez concluido el partido de visita contra Argentina que es el partido de la fecha 10 el profesor y la federación se reunirán y definirán cuál va a ser la estrategia para la siguiente fecha así que por ahora vamos partido a partido y va a depender de esta estrategia evidentemente nos interesa mucho conseguir los puntos y seguir manteniendo esa lucha que hoy nos perfila estar muy cerca primero del puesto de repechaje muy muy cerca pero también estamos cerca de las posiciones que nos permitían un acceso directo creo que estos seis puntos han sido un bálsamo creo para nuestra selección y creo que el proceso ha dado un inicio con el mejor pie así que esperemos tener los buenos resultados deportivos y en medida de esos resultados será la estrategia que se va a utilizar y esperemos como les digo terminemos el partido con Argentina inmediatamente se comunicará cuál va a ser la estrategia para los siguientes partidos vamos con la última pregunta del señor Julio Baptista de los dueños de la pelota José Antonio ¿cómo estás? buenas tardes para los dueños de la pelota en el partido con Venezuela bueno mucha gente alrededor del estadio pedía más puntos de venta para las entradas considerando que la gente compra ese mismo día las entradas ¿habrá la posibilidad de que puedan habilitarse más puntos de venta o tal vez analizar el publicar tal vez un pequeño mapa para que la gente sepa dónde ir a comprar las entradas? sí en el caso del partido estamos muy cerca estamos a tres cuadras es un punto de acceso lo que podemos hacer y creo que es importante es el día tres que vamos a empezar la venta física ya definir y va a estar definido el punto de venta en el estadio los días previos al partido sí vamos a vender también en el estadio de Villingenio tanto para los vecinos como para aquellos que habitan en ese macro distrito o cerca del macro distrito pero vamos a hacer el anuncio también del punto de venta cerca el día del partido lamentablemente por una norma establecida en FIFA no se pueden vender entradas el día del partido en el estadio así que tenemos que buscar algo que esté cerca los puntos de venta si mal no no han tenido cuatro cajeros así que creo que es importante el día del partido se ha logrado una venta interesante también de entradas pero los días anteriores aún más entonces vamos a dar a conocer ese punto para que también la gente esté informada de qué puntos pueden utilizar antes del partido y el día del partido dónde van a estar pero vamos a hacer la comunicación el día previo ¿sí? Toto, disculpe en el tema de logística la selección colombiana ¿qué es lo que está pidiendo? ¿qué es lo que le ha pedido a la Federación Boliviana de Fútbol tras ese buen ánimo que se tiene de amistad también con la Federación Boliviana? Todavía no hemos recibido el requerimiento de Colombia lo único que sabemos a través de de la comunicación de la comunicación de la prensa y de lo que ha declarado su entrenador es que ellos van a tener una concentración en la ciudad de Cochabamba evidentemente para aquellos nosotros vamos a brindarle toda la disponibilidad de lo que va a ser la custodia policial para su para su delegación el tema médico de ambulancias y seguramente coordinar cuáles van a ser sus campos deportivos para que ellos puedan entrenar todavía no tenemos la comunicación recuerdo bien que habíamos hablado en la anterior conferencia de prensa que Venezuela igual iba a llegar a Santa Cruz y no sabía y tenía que estar un día antes y iba a entrenar pero en este caso Colombia lo único que sabemos es que va a llegar a Cochabamba va a hacer sus entrenamientos ahí y van a definir en qué momento viene a la paz entonces esa coordinación una vez que la tengamos también sin ningún problema la vamos a comunicar pero por ahora lo único que sabemos es que van a entrar en Cochabamba y los vamos a ayudar y continuar en todo para que ellos puedan tener seguridad y la parte médica sin ningún problema en todos sus entrenamientos queridos amigos de la prensa esta conferencia de prensa ha concluido nos invitamos cordialmente a la siguiente conferencia de prensa que se realizará en esta misma ocasión hoy día a las 18.00 muchas gracias gracias